Estamos en el panel de agua y medio ambiente, estamos muy contentos porque el día de hoy hemos tenido una gran concurrencia de gente, muchos vecinos interesados en participar en este panel y temas de mucho interés, así que estamos contentos porque está haciendo realmente un aporte para que la comunidad esté informada respecto a todos los temas de agua y medio ambiente. Fue muy discutida, estuvo bien participativa a lo que venimos, o sea, venimos a participar y a entregar nuestras opiniones y que se nos escuche. Yo creo que sí, se nos está escuchando y estamos viendo que quieren dar soluciones a los planteamientos que hemos hecho. Me gustó porque hoy día vino más gente, se ve que hay mucho interés en el panel del agua y el medio ambiente. Y tuvimos también hoy día la participación de Sergio Flores, que es el ingeniero forestal a cargo de reforestaciones que se están haciendo en el proyecto. En el tema de vegetación muchas veces no se conoce el tema y lo que hacemos y es bastante interesante para las personas el conocerlo y saber que estamos haciendo cosas que habitualmente no se desarrollan en otros lados. Gracias. 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 Gracias.